María Elena cada vez está más cerca de su hijo Usted le comentó al señor Trigani que vino una mujer a visitar al preso ¿Le dijo quién era? ¿Era negra? Sí señor, era una negra Esa es mamá Dolores Pero Rafael acabará con cada pista que ella encuentre Aquí dice claramente Bruno está muerto El Derecho de Nacer Últimas semanas De lunes a viernes 9.05 de la mañana y 9.25 de la noche Solo por Telenovelas ¡Gracias!